Maru, imagínate que me iba a decir qué hacer con el resto del canal. A vos, porque capaz que a cualquier gerente de programación se lo podés sugerir, pero a Liliana Parodi no lo veo probable. Pero puedo preguntarte algo, Lili, porque también es importante el nombre. A Maru las marcas la aman. Si vos apostás, porque no es poca cosa pensar en dinero, le vas a pagar a alguien que tiene un nombre que sale, decís vos, el presupuesto es un montón. Y que no se enoje Coco, pero Coco y Jiménez en ese momento no eran Maru Botán. Pero chicos, no le habíamos ofrecido la semana, no es que se nos abrió la cabeza, dijimos, eran dos cosas distintas. Yo he escuchado conductores más históricos, conductoras de decir, Liliana, mirá, a lo mejor no coincidimos con esa persona que va a estar en la grilla, ponele. Pero Maru Botana recién la conocía y no tenía ni idea de lo que hacíamos en el canal. Entonces es verdad que a mí me duele que esta mujer pase esta situación por una decisión nuestra de canal. Y yo no sé el resto de su vida, de su historia, la verdad es que no lo sé. Pero en este caso, Maru Botana tiene razón. No tiene nada que ver. Pero perdón, Liliana. No tuvo que ver la decisión de canal. Está bien, pero más allá de eso, ¿era una persona difícil para tratar, difícil para trabajar, Maru? No, en absoluto. Pero poneme que lo fuera. Me encontré con 100 difíciles en mi vida. No era un problema para mí. No, no, pero no te lo estoy poniendo en función tuya, porque si es una persona difícil para tratar. Con vos, no me quiero imaginar, con la gente que ella tenía cargo en ese caso. No, 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 ella no tuvo problemas ahí con nosotros, ni con su equipo, ni con nada. Conocí una gente hermosa. La vida después, el presupuesto, el rating y todo lo que ustedes ya saben que pasa en televisión. Y la verdad que fue una persona muy hermosa y amorosa con nosotros. Y los chicos también, Jimena y Coco. Y a mí sí me dio enojo en ese momento que ellos pensaran semejante cosa. Me enojó, de verdad se los digo. Me quedé lastimada con ellos dos, porque ellos sabían que era una decisión que si podíamos seguir con el programa seguíamos y que si no teníamos presupuesto no seguíamos. Es sencilla la tele, no es tan enroscada. Por ahí es entonces un poco como dice Paulo, que también salto al ring para ver si alguno, no sé, canal me quiere en algún horario y no lo dejo morir. Una contrincante fuerte, ¿viste? Parodi, mi pregunta concreta es, bueno, siempre hay que escuchar las dos campanas, ¿no? Acá son tres cocineros contra Maru Botana y que digo, más allá de... Y un lape, güey. Y una yanilla. Y que cada uno quiera hacer el pastel de la mejor manera y tener un 10 y un 11, si es posible. ¿Qué pensás que llevó a ellos a, de pronto, desahogarse públicamente para contar algo muy similar, ¿no? Que, digamos, los testimonios son bastante parecidos. Mirá, los testimonios no importan, importa la verdad. Vos tenés que pensar en la verdad. Si la verdad es que Maru Botana nunca nos dijo ni media palabra y el programa de ellos no estaba ligado con Maru Botana en el canal, esa es la única verdad, no hay cinco horas. Claro, o sea, tachamos este programa, no salió por decisión de Liliana Parodi. No, para dejarlo claro eso. Y para entender también que era una apuesta fuerte. Y del canal, digamos, no me compré un canal, digamos, pero un decisión. Sí, pero lo que quiero decir es que si ella ha tenido otros problemas, otros debates, otras discusiones, la pego con quien sea, yo en eso no puedo opinar, no lo sé, ni me importa. Ahora, yo puedo saludar a alguien que quiso salir a hablar con nosotros. La hicieron torta, la quería decir en algún momento. Me salió lindo. Y es Maru Botana. Hola, Maru, muy buenos días. Le voy a poner humor a esta pelea, a ver si la podemos comprimir. Hola, Maru. No, hola, ¿cómo andan chicos? Muy buenos días. Bueno, acá con la palabra de... Gracias, Pamela. No, no, yo no quiero, no estoy enojada, estoy cansada. Sí. Y solamente le quiero saludar a Liliana porque le tengo profunda admiración, esa profesional impresionante y la verdad que quería que ella saliera para mentir esto, porque yo no era capaz de sacarle el laburo a alguien y la verdad que cuando uno ve un canal hay gente de autoridades que deciden qué programas van y no, y yo no tengo nada que ver. ¿Cómo voy a entrar en un canal a decir, Jimena se va? Jamás lo haría, ni jamás podría hacerse. O sea, da discrebilidad a lo que es un canal, que no es así. Entonces, bueno, yo nada, quería aclarar eso porque la verdad que me duele que estén hablando mal de mí. Es mentira todo lo que dicen. Y bueno, me cansé porque tengo una familia, tengo ocho hijos, no me meto en la vida de nadie, no jorobo a nadie, jamás salí a hablar de nadie. Y me cansé. Maru, ¿y por qué se dio, vos crees, toda esta sucesión de gente hablando mal de vos o armando situaciones que vos decís que no son ciertas? ¿Sabés por qué? Porque estoy grabando Bekoff y la gente me da envidia. ¿Y qué querés que te diga esa? O sea, que Jimena sería una envidiosa. O sea, ¿ves envidia? No sé, chicos, es una envidiosa. Pero la verdad que, o sea, yo laburo un montón. La gente que me tengo alrededor y que me conoce sabe lo que soy como persona y como naturaleza. Y jamás me meto y no hago nada en contra del otro. Voy por mi laburo, por mis hijos y por adelante. Maru. Es lo único que explico, porque no entiendo. Por eso no quería decirlo. Pero podrá ser, Maru, podrá ser, los tiempos han cambiado y los que crecimos en alguna época somos muy exigentes. ¿Podrá ser que el nivel de exigencia que vos tenías con quienes en su momento eran ayudantes tuyos o estaban empezando y ahora se formaron un nombre, ese nivel de exigencia hoy pueda ser considerados maltrato y que ellos reaccionaran frente a eso? No, jamás maltraté a nadie. Al revés. ¿Hacés por qué? Mirá, yo te propongo. Llama a la Universidad del Grano y entrevistá a todos mis compañeros que te hablen de mi vida con Jania La Torre. Anda a América al programa que yo hacía y preguntáles a todos los que trabajaban cómo era si yo le dije a Jimena que se fuera. Anda a Telefe, habla con los que yo trabajé, con Coco, a ver cómo lo trataba Coco. No, jamás lo digo Pérez. Empezó a hablar, jamás a la PEW, jamás a la 13, jamás a la mujer de la PEW, porque la verdad es que Poti estaba todos los días ahí. Bueno, pero Maru... Deja de que la puede seguir llorando. Jamás a todos, busquen testigos, chicos. Maru, vos nunca tuviste ningún encontronazo con la PEW porque justamente recién acabás de nombrar a la mujer de la PEW y según él fue su misma mujer quien le recomendó dejar de trabajar con vos ya que la pasaba tan mal. Pero porque sería un problema de ellos, chicos, yo no dije nada. Yo lo llamé a Pablo Coderina y le dije, Pablo, yo no quiero más hacer el programa, Sergio quiere tener su propio programa, ponéle el programa a él. Y me dijo, no, Maru, no, 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 tenés que estar. Maru, te puedo preguntar, digo, justamente por esto, porque el video nosotros lo cortamos, pero vos decís, yo en la vida voy de frente. Sí. Voy y se lo digo y a mis hijos les enseño eso, que si tienen algún problema con alguien, porque podés tener razón o no. Pero, claro, ¿y con Sergio lo pudiste hablar face to face? Es que me enteré después de que armaba de todo este quilombo. Yo me fui del programa feliz a los besos y abrazos y después enteré que hizo todo este quilombo y que llegaba llenando a su casa. Mi marido se quiere morir, no lo puede creer. Y, Maru, ¿y cuál fue la razón por la cual la PEW se fue entonces? ¿Qué fue lo que dijo para irse? No, chicos, se terminó el programa. Se terminó el programa, claro. Está bien, pero lo que vos planteás, o a mí me da la sensación que lo que vos planteás es que todo es una guerra de egos. No sé, a ver, chicos, mi vida es muy simple, soy una madre, tengo quilombo con mis hijos, tengo mi aburro, tengo que ir a los campos de estos pibes. A ver, la acusación de dejar sin trabajo a alguien es horrible. Es horrible, claro. Maru dice, llamen a Liliana Parodi, la sube al RIM, nada más y nada menos a Liliana, porque es la palabra autorizada. Liliana podría haber dicho, la verdad que sí. Claro. Recuerdo que me lo sugirió y la escuché porque, figura, no pasó. Y Liliana agradeció también que la hayamos llamado para poder aclarar. Liliana todavía está conectada. ¿Querés saludar a Maru? Hola, sí, hola, Maru, ¿cómo estás? De esta verdad yo tengo la única, que es la que me pasó a mí. De las otras historias no puedo contar. Me encantó tenerte, fue hermoso haber trabajado con vos. Y tengo nada más que ese recuerdo. Otro día que hable, les hago el listado de algún conductor barra conductora que me pidieron esas cosas. ¡Ese día acaba de llegar, Liliana! Lili, ya dijiste que lo hacías en este programa. Ahora. Ya los vi, Liliana. Tenemos el... Liliana, Liliana. Liliana, tomemos un café. Ahora no, le quiero preguntar a Maru, porque ella recién dijo, está por comenzar Bake Off y es real en la pantalla de Telefe, donde por supuesto todo el mundo quiere tener alta presencia. Y recién grabé y hablaba de la guerra de egos, que entiendo que la hay y me parece bien la competencia. Sí, claro. Pero digo que... Pero no pegándole a nadie. Claro, pero ¿crees que es pura casualidad también? ¿O que es adrede de que decir, bueno, de una manera de armemos un poco de lío en los medios ya que empieza Bake Off, nosotros no estamos ahí y salimos a contar algo que, bueno, quizás no puede funcionar como prensa, no sé. ¿No? ¿Me decís? No, ellos tres, los tres cocineros que salieron prácticamente a decir lo mismo, quizás justificado, ¿no? Vos estás diciendo que nada que verá. O sea, yo soy un montón que no estoy en la tele, estoy re disfrutando de Ecos, hay gente divina, le estoy pasando bomba, una producción hermosa, un jurado divino, todos los participantes son lo más, y esto me empalga. Y no quiero que me empalgue en este momento de mi vida, que volví a Telefe y que estoy muy feliz. Sí, como bien lo contó, digo, salió a correr, digo, basta, voy a aclarar esto que me tienen nada. Si tuvieras que invitar a estos tres cocineros que te criticaron, ¿qué torta les harías? Con onda, te lo pregunto. ¿Una, no? Dale. La mejor, chicos, porque odio que estén hablando más de mí, podríamos ser todos compañeros y amigos. Claro. La mejor. Exacto. Que vengan a la aldea de Santos, invitados a almorzar y a charlar conmigo, y que me digan esto en la cara, que es lo más lindo. Perfecto. Gracias, te quiero agradecer, Maru, porque, bueno, nada, tu palabra es importante, vamos a seguir, y nos habilitaste a llamar a la mujer de la P, guay, a Janine, nos vamos a llamar a todos. A todos. Gracias, Maru, todo lo mejor para vos. Un beso enorme. Ninguno contaba. Todo lo mejor para vos, pero no. Lili, te quiero. No, a Lili no corta, Lili se queda en Lili. Ah, ¿qué se queda? Porque Lili tiró un bombazo, cuando quiera les hago una listita. Y nosotros queremos hoy. Conductor barra conductora. No, pero tu ojo, pero tu ojo de, a ver, crítico y que conoce tanto la televisión, ¿qué crees que puede haber pasado? Hoy vamos a tocar el tema de Envidiosa, la serie que nos dio pie al lugar, de la envidia. Claro, chicas. Que es la envidia y cómo mucha gente la expresa. Porque no tienen por qué tenerla, porque ellos en lo suyo eran buenísimos, era hermoso lo que hacía, cada uno tiene en su lugar. Pero a mí me dolió tanto, chicos, que yo no me crucé nunca más con ellos del dolor que me dio que Jimena. Y cocos, pensar en eso. Ahora, Parodi pueden ser muy buenos en lo que hacen, pero pueden ser absolutamente inseguros, digo. Vos podés tener muy caro tu laburo. ¿Sabés cuál es el tema en la televisión, uno de los tantos? La gente se acuerda de a vos cuando le levantaste el programa, pero no cuando se lo pusiste al aire. Y no es eterno, ¿entendés? Qué bárbaro, ¿eh? A veces no se dan las cuestiones. La otra cosa que les digo siempre, que les ha causado enojo a tantos y algunos han hecho declaraciones, vos considerás que para liderar un programa tenés un conductor, una conductora, una pareja. Pero vos tenés equipos de periodistas, yo no le digo panelistas porque detesto esa palabra. ¿Cómo le decimos? Equipo, dale. Yo le digo colaboradores, como dicen en España. Equipo, equipo. El equipo, que también cree que está para conducir. Entonces vos en la puerta de tu oficina tenés gente haciendo cola pensando que no le estás dando la oportunidad de conducir. Es terrible porque es la historia de cada persona. ¿Entendés? Bueno, pero qué importante el ego. Para todos. Qué importante el ego, y lo digo bien, a ver, que no se hago la palabra porque el ego tiene mala prensa, pero tan importante. La autoestima, ahí va. La autoestima para poder ganarse su lugar.